Buenas gente, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Seguimos con GTA V, aquí estamos con Trevor, que está un poco en la puta, como tiene el piso el cabrón. No ha limpiado la mierda, esto es etión. Bueno, vale, por aquí no, por aquí no. El alcohol y la mala vida, ¿o qué? Y nada, vamos a ver qué tenemos hoy por aquí. Tenemos aquí misión de Martin Madrazo, la de Michael, supongo. ¿Cuánto vamos de juego, por cierto? 39,5. Ahí va, ahí va, señoras, ahí va. Creo que nos queda todavía bastante, pero ahí va. Me está molando un huevo. Y después de no haberla jugado durante tres años y pico, cuatro. Increíble. Es una jodida gozada. Ya os lo digo. Y más en PC que... Yo todavía es que no lo asimilo, el cambio de Blitters a PC niños, que esto es otro rollo. O sea, jugarlo a 1080, 60 FPS es... Hay gente que lo juega en 4K y con mods y eso tiene que ser ya... Impresionado. Impresionado. Y eso sí, se nota bastante que le subí la... Las opciones. Ahora se ve incluso todavía mejor. Algún día cuando compré una nueva envidia, entonces sí. Una envidia mil y pico. Entonces sí. La verdad que mi ordenador... De RAM va sobrado. Eso es así. Pero... La GTX es una 660, entonces ya tiene un par de añitos. Debería cambiarla dentro de un tiempo. El monitor también. El teclado y el ratón dentro de poco cuando pille... La cámara y... Y el micrófon también pillaré un ratón. Y un teclado decente. Y los cascos. Los cascos debería pillarme también, pero no sé cuantos. Porque estoy un poco ya harto de esto. O sea, no funcionan muy allá. Son... Normalitas. Los típicos de Apple que te dan tal, pero no me gustan. Los típicos de Apple que te dan tal, pero no me gustan... Y aquí vi el Martin Madraso, ¿ves? Toma. Bueno, la verdad pensaba que sería más... Ves. para pasar que tiene chaco el puto Trevor tío y sin camisa el estatus de nada el matriz ya que nos vamos a ver con el rápido a ver el 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 la el este día esta tarde está tomando algunos filas de mis inocentes filas que necesito de vuelta ahí hay un arma instalada en las hielas tengo un hombre que está viendo en el aeropuerto nos vamos a dejar que cuando se vuelva se le va a ir y le va a volver un hombre que es un pez ¿eh? Trevor, vay ¿Quieres un minuto? ¡No ahora! ¿Que no ves que estoy hablando con los hombres aquí? ¿Que? ¡Que bomba! ¡Que bomba! ¡Ey! ¡Estamos en contacto con los headsets! ¡Ey tío! ¿En serio te acabas de llevar mi puto coche? ¡Joder! Por cierto que esa era de la familia de Michael el tío que nos ha aparecido en un buen ratazo Muchos episodios de hecho El hijo su normal la hija puta y la mujer cuernuda Bueno, más bien el hijo negro El hijo negro que no es Frank ¡Y lo lefte! computer Oh ¡Pum! Pum! Dios, pero me de estas coño puedo subirme a este ya es algo quietito ahi mi niño quietito ahi yo no estoy en el observatorio, empecé a ir a ese camino por el camino, sé por qué me llevaste a ese chico de casa ¿entendido? ¿entendido que? que es un psicólogo terrorífico y que podrías tener eso en común? ¿qué es? tenemos que trabajar para él no tenemos que trabajar para nadie, pero yo leí a ti, claro y claro ¿qué estás hablando? todo eso aztec cosas, esos pequeños artefactos ¿qué? joder, con los coches me está dando algún bajón de FPS y no sé por qué un poquito, pero eso no significa que lo robamos pero significa que tiene dinero para pagar a las personas que lo ayudan cuando el tiempo viene, lo hará lo correcto si no, por favor, déjame manejarlo 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 ¿qué es cuando estás en puerta? no, por favor no, por favor, déjame manejarlo y estoy listo y estoy listo y estoy listo ufff que turbio, ¿no? y 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 que la destruya y 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